Hola, hola a todos. Estamos acá en un episodio más de Mis Preguntas. Y hoy, ya seleccioné a algunas de las personas que comentaron, que contestaron el formulario que puse en el canal de Telegram. Formulario para tener una mentoría en vivo conmigo, que sería hoy. O sea, que puede hacer las preguntas que quiera hoy. Está hoy, que es José González. Hoy es un episodio más. Esa es una serie, una live más, de calentamiento y de preparación para el evento que vamos a tener el 25 de enero. Del día 25 de enero al 1 de febrero, vamos a tener un evento que es su ISP sin cortes. En este evento, yo voy a ver lo que yo aplico en mi ISP y también lo que muchos ISPs ya aplicaron y también ya se dejaron ayudar a través de los contenidos y de las técnicas que yo utilizo. Ya empezaron a entrar y vamos a arrancar acá con José González. Vamos a ver acá si está todo ok. Hola José, ¿cómo andas? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es José Rubén, Elian González. Tengo 17 años y es un gusto compartir contigo y con todo lo que te están viendo este live. Buenísimo, buenísimo. Contanos un poquito. ¿Tenés un ISP? ¿En qué país? ¿Cuántos clientes? ¿Cuántos clientes? Solamente para tener una idea de qué tecnología usas, si es radio, si es fibra. Yo no sé absolutamente nada. Solamente me contacté para decir el horario y yo le dije que prefiero no saber las preguntas que iba a hacer. Así que yo no tengo idea de lo que me va a preguntar. Así que mejor hacerlo en vivo. Te escuchamos. Bueno, yo mi red la manejo por fibra óptica, con convertidor de medios, con Transcyber. Tengo menos de 30 clientes porque estoy comenzando mi ISP y hasta ahorita me va todo bien. Yo comencé a hacer las configuraciones desde el principio. Me recomendaron tu video, un primo me recomendó tu video. Desde ese entonces me puse a ver tu video y hasta ahorita no he tenido ninguna falla, ninguna dificultad. He aprendido mucho y me alegra mucho que estés subiendo contenido porque quiero tener más conocimiento. Y tú explicar perfectamente antes de hacer cualquier configuración y lo explicas. O sea, no haces una configuración como otras configuraciones que hacen sin explicar y no sabes qué es lo que estás haciendo ni lo que aprendes. Entonces he aprendido mucho en tus videos y de verdad eso me alegra. O sea, lo que te gusta principalmente es que antes de la configuración se da una explicación de la teoría, del motivo por el cual vamos a hacer eso. Sería, esa es la... Esa es la clave. Porque por lo menos vos podías decir, bueno, yo vamos a hacer la configuración. Y uno hace la misma configuración pero uno sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, como explicas antes, entonces uno adquiere conocimiento de lo que haces. Entonces, eso es lo bueno y lo magnífico. Lo que me ha pasado en mi ICP que hasta ahorita funciona perfectamente. Buenísimo. ¿Y qué preguntas tenés? ¿Qué preguntas preparaste ahí para mí? Sorprendeme. Mi primera pregunta es, bueno, para los nuevos ICP que quieren comenzar. No saben comenzar si quieren comenzar con radios, con wireless o comenzar con fibra óptica, con hipo, con hipo. ¿Qué más recomiendo? Siempre repito la pregunta para ver si entendí correctamente, ¿no? Antes de largarme a contestar. La pregunta es, para los proveedores que están empezando, ¿qué recomiendo yo para arrancar? ¿Con fibra óptica o con radio? Sería esa la pregunta, ¿no? Sí. Exacto. Ok. Exacto. Hay dos cosas que yo tengo en cuenta cuando voy a recomendar la red de acceso. De las capas que tenemos en un ICP, tenemos muchas capas, muchas cosas. Tenemos el enlace que vamos a contratar. Tenemos el núcleo nuestro, el backbone. Tenemos la red de distribución nuestra. Y hay una de las capas que es la red de acceso. Este sería el punto principal en este caso. Sería el punto en donde vamos a comentar la red de acceso y la red de distribución. Pero radio ó fibra. Entendamos las características principales entre las dos. ¿Por qué? Porque entendiendo las características principales, podemos entender las ventajas y desventajas de cada una. Y ahí, yo no digo cuál es la mejor, pero cada uno puede tomar la decisión según la situación de cada uno. La red de fibra óptica. ¿Cuál es su mayor ventaja? Que no hay con qué darle. La velocidad. Con una fibra óptica podemos pasar gigas y gigas y gigas de información, de datos. Y a eso no hay con qué darle. Como decía, en la capa de la cual vamos a hablar, es principalmente la red de acceso. Las ventajas de la fibra óptica. La primera es la velocidad. Que con eso es muy difícil de competir hoy día. Es la tecnología que tiene más velocidad y punto. Otra ventaja de la fibra óptica es justamente que es una tecnología pensada a largo plazo. O sea, que se exigen menos actualizaciones que radio. O sea, si uno va a armar una red de fibra óptica, tiene que armarlo pensando como mínimo, mínimo no, pero tiene que armarla pensando como para unos 20 años. No hacer modificaciones como para que la velocidad, los equipos que uno compra estén armados para unos 20 años. O sea, armar la red pasiva de fibra. Esas son dos ventajas. Hay muchas, pero las principales. Velocidad de la fibra, difícil de competir. Y es una tecnología que vino para quedarse por un buen tiempo. Nada es eterno, pero la fibra es algo que se va a invertir a largo plazo. Desventajas de la fibra en comparación al radio. Comparando con radio, el precio, el costo de la fibra óptica es mucho más alto. Para los primeros clientes, o sea, como la pregunta es, ¿para quién va a arrancar? Para un proveedor que va a arrancar, si el costo para tener el primer cliente conectado es mucho más alto en una fibra óptica. Para tener el primer cliente necesitas una OLT, necesitas al menos un cable de fibra pasando. Para hacerlo bien hecho, una caja de distribución, necesitas una caja de enmendas, de uniones. Y necesitas también, se puede alquilar al principio, pero necesitas herramientas, las herramientas también son más caras. Entonces, para tener el primer cliente conectado, se exige mucho más plata al principio. Y con radio, las ventajas de radio, la agilidad, por ejemplo, la velocidad, se puede habilitar una red. Me cuelgo en mi casa, enchufo la antenita, apunto al vecino y ya está. Ya tengo mi primer cliente gastando, no sé, 50 dólares y contratando mi internet. Se puede hacer, es más rápido hacer una torre incluso, una torre independientemente del tamaño, que armar, por ejemplo, un barrio con fibra óptica. Además de ser más barato, es más rápido también. Entonces, ventaja del radio, para no mezclar tanto. La velocidad con la cual se puede armar la red y dejarla funcionando. En un día puedes tener ya el primer cliente funcionando. El costo inicial no significa que el costo después sea mejor o se mantenga, se gaste menos, pero el costo inicial es mucho más bajo para radio. Y también la cobertura. Con radio, en una torre tenés una cobertura, por ejemplo, de un barrio. Puedes tener un cliente en cada calle. No necesitas concentración de clientes. En un barrio puedes tener, no sé, 50 calles y un cliente en cada calle. Tenés 50 clientes con la misma estructura. Ya con la fibra no. Si pasas la fibra en 50 calles, gastaste un montón de plata y vas a tener que buscar una concentración de clientes. De que en la misma calle, cuanto más clientes tengas, mejor para aprovechar aquella fibra que se pasó ahí. Entonces, todas tienen ventajas y desventajas. Desventaja de radio es que la tecnología no es tan a largo plazo como la fibra. Las velocidades van aumentando, la necesidad va aumentando y cada tanto vamos teniendo que reemplazar los equipos. Yo digo cada tanto, pero eso cada tanto sería cada tres años, cuatro, cinco años. Si uno quiere mantener la calidad, seguir mejorando los planes, tiene que ir actualizándose también los radios. Pero según la tecnología del radio va avanzando. Por ejemplo, antes teníamos tecnología B, después vino N, después Mimo, después tuvimos AC y ahora tenemos ya AC, pero con varios canales simultáneos, con multiplexidad, con cuatro canales. Y así va avanzando siempre la tecnología de radio. La fibra también avanza, pero ya es algo más a largo plazo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ventaja de la fibra, velocidad es una inversión a largo plazo. Lo tenés que estar cambiando de acá a dos, tres, cuatro años. Desventaja que es caro a principio. Después, el gasto ya de mantenimiento es más bajo, pero a principio para arrancar es caro. Ventaja del radio, barato a principio. Tenés más cobertura esparcida, no necesitas concentración de clientes. Y es rápido para arrancar. Desventaja de radio, el mantenimiento después es más a corto plazo. Dos, tres años ya tenés que estar cambiando. Entonces, en base a eso, ¿qué recomiendo yo para mi ESP que está arrancando? Depende de dos cosas. Si tiene una cantidad considerable de plata para invertir a principio, quiere hacer algo ya para no tocar más, recomiendo que arranque con fibra óptica. Si tiene plata, para hacerlo como corresponde, para hacer pasando el cable autosustentable, pasando con todos los equipamientos que corresponde, ya haciendo el proyecto completo, haciendo todo como corresponde, hacer para no tocar más, recomiendo que empiece con fibra óptica. Porque ya va a funcionar a largo plazo, pero teniendo realmente plata disponible. Ah, yo tengo acá mil dólares, voy a arrancar con la fibra. Mi recomendación sería arrancar con el radio, para que el radio pueda financiar tu obra de fibra. Si tenés plata, empezar con fibra. Si tenés bastante plata para invertir en eso, empezar ya directamente con fibra. Si no tenés, si tenés poca plata para invertir, de a poco invertir, recuperar, invertir, recuperar, invertir, recuperar, recomiendo empezar con radio. Estamos acá en 2021, para los que van a escuchar eso después. En 2021 todavía recomiendo el que tiene poca plata empezar con radio. Porque con radio tenés agilidad y tenés un giro de dinero más rápido. Un flujo en tu caja para que pueda utilizar esa plata para invertir en la fibra óptica. Y de ahí sacás la plata para la fibra. Prefiero yo recomendar que arranques con radio y de ahí saques la plata para invertir en la fibra. Que por ejemplo, sacar un préstamo sin conocimiento. Porque para recuperar la plata en la fibra también, no es dentro de un mes, dos meses. Se recupera la inversión, es una buenísima inversión, pero a largo plazo. Y los préstamos son más para recuperar a corto plazo las inversiones. Resumiendo todo, nuevamente. Si tenés mucha plata, empezá con fibra. Si tenés poca plata, empezá con radio. Y del radio, de los clientes de radio, sacás la plata para invertir en la fibra. Esa sería mi recomendación. ¿Contestó la pregunta? Sí, hay otra pregunta. La segunda pregunta sería, uno siempre cuando va a comenzar, uno no sabe si comenzar con infraestática, con DASCP o con PPPO. ¿Qué es más recomendable comenzar o trabajar a largo plazo también? Ok. En la pregunta anterior, yo recomiendo empezar con uno o con otro, dependiendo de qué. Dependiendo del costo. Si tenés para pagar el costo o si no tenés. En esta segunda pregunta, a ver si entendí bien la pregunta es, para uno que va a arrancar o que está empezando con pocos clientes, pensando a largo plazo, ¿qué forma de entregar las IPs conviene más? ¿IP estática, DHSP o PPPO? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ok. En este caso, diferente de la pregunta anterior, el costo no es muy relevante. Digamos, ¿cuánto gastás para configurar con DHCP? Nada. Para configurar con PPPOE, gastás lo mismo. Para configurar con IP estática, el gasto es igual. Es una cuestión de solamente tener el conocimiento y elegir cuál estrategia sería mejor. Y esa es justamente la respuesta que voy a dar explicando mi forma de pensar y mi estrategia que utilizo. Entonces, si el costo no es relevante, si yo gasto lo mismo, prácticamente gasto el mismo tiempo para configurar uno o el otro, el costo no es un problema. ¿Qué tenemos que considerar entonces? Las ventajas. La ventaja de tener una IP estática. Tienes un control altísimo. Tienes un control manual de tus clientes. Tienes un control de cerca. Pero, pensando a largo plazo, como dijiste, no es una buena opción porque van creciendo los clientes y ese control se va volviendo difícil de tener. Hasta hoy yo utilizo IP estáticas. ¿Pero por qué? Porque la IP estática tiene otra ventaja. Cuando pones una IP estática, reducís un pequeño costo en la conexión con el cliente. Él es como si fuera parte de tu red. No se hace una autenticación, no tiene un proceso extra, no tiene un túnel, no tiene... Pones una IP en el cliente y él automáticamente es parte de tu red y accede a internet por el ruteo. Entonces, ¿dónde utilizo hoy yo IP estática? Utilizo en los clientes dedicados y en algunos clientes empresariales. Yo me arriesgaría a decir que utilizo sí o sí los clientes dedicados. ¿Ok? Le paso la IP que tiene que configurar y esta IP es... Él configura ya y yo no utilizo PPPOE. Ya. Esa sería la ventaja de IP estática. DHCP. DHCP para ISPs, yo no veo como... como alguna ventaja que se justifique utilizar DHCP en un ISP. siempre hay excepciones de escenarios en donde sí se aplicaría, pero de manera general, yo si tuviera que empezar, no utilizaría DHCP para entregar IP al cliente final. O no sea el router final del cliente, sea la antena, yo no utilizaría DHCP para entregar IPs al cliente final. ¿Por qué? Porque el DHCP es un protocolo que se fabricó, se hizo, se creó para red interna. O sea, se supone que su cliente es parte de su ISP cuando le das un IP por DHCP. Y no es bien así. O sea, es como que hay una división entre la red del cliente interna y la red del ISP. Yo no estoy diciendo que el celular del cliente participa en la misma red del ISP. No, no, no quiero que confundan. Lo que estoy diciendo es, si le entregas, por ejemplo, con una ONU que es enrutada, la IP va a quedar en la ONU. Si él cambia la ONU por otro modelo, él puede configurar una IP estática, puede configurar alguna otra cosa y puede en su red, porque él está adentro del mismo dominio broadcast. Y tenés un DHCP que entrega IPs a la... Si tiene un DHCP que entrega IPs al router que está adentro, si la ONU está en bridge, peor todavía. Él puede comprar cualquier router y puede poner una IP ahí, diferente, alguna IP de su red y puede acceder a su red, puede hacer un ataque, puede hacer varias cosas. También, si le das DHCP a la antena, ya no hay tanto problema, porque la antena tiene que poner una contraseña, un usuario, para poder acceder a tu radio. Entonces, ¿qué recomiendo? El PPPoE. ¿Por qué? Porque la gestión del PPPoE es mejor. Es más fácil gestionar los usuarios, bloquearlos, controlar la velocidad. Es más fácil automatizar el proceso. Y el costo de tiempo, de configuración, inicial es el mismo. Tienes prácticamente el mismo trabajo a principio. A futuro, pensé en largo plazo, con PPPoE, tienes el usuario, contraseña el cliente. Si no pagó la cuenta, se bloquea su usuario y listo. Ya no tiene más internet. A futuro, puedes poner un servidor radius, central, distribuido, como quieras. Y en este servidor, van a estar todos los usuarios. A ver, así haciendo ahora, una pequeña comparación, resumiendo todo. DHCP, yo no utilizaría. Ni pequeño, ni grande. IP estática, utilizo hasta hoy, pero solamente con clientes dedicados. Para todos los otros clientes, utilizo PPPoE. ¿Por qué utilizo PPPoE en vez de IP estática en los clientes residenciales? Porque el PPPoE me permite crecer sin preocuparme con la gestión. Si yo tuviera IP fijas, IP estáticas, imagínate IP estática con 40 nodos. Yo tengo que ir a cada nodo a configurar la IP estática de aquel cliente, el control de ancho de banda de aquel cliente, en cada uno de los nodos. Hubo un problema con el cliente tal. Uy, ¿en qué nodo está? ¿Cuál era la IP? Entonces, a largo plazo, te aumenta mucho el mantenimiento. Vas a gastar mucho tiempo con mantenimiento. Ya, PPPoE no. Entonces, desde el primer cliente yo utilizaría PPPoE. Conecté a mi vecino PPPoE. Busco cómo configurar, no es nada complicado, hay videos míos explicando. PPPoE desde el primer cliente y ya está. Entonces, la gestión, la administración futura va a ser mucho más fácil y mucho mejor también. Hay varios otros detalles, pero la pregunta fue una pregunta estratégica. ¿Qué utilizo? ¿Uno u otro? O sea, esa sería ¿qué utilizaría? ¿Dedicado, estático? Todos los otros PPPoE. Nos quedó muy claro ¿Tienes alguna respuesta? No, nos quedó muy claro tu respuesta. ¿Te pude entender bien? Tengo otra pregunta por hacerte también. Dale, no hay problema. No puede haber avanzado. No puede haber avanzado. Cuando la cuando hay dos WANs cuando la WAN uno se cae, o sea, sigue sigue limpiando pero no tiene internet. Se levanta la WAN 2. ¿Por qué se tarda tanto en en levantar la WAN 2? Tarda 10 a 15 segundos e incluso a veces vienen con problemas. Entonces, tienen que cerrar las páginas y volver a entrar y cosas así como los juegos también. Tienen que cerrar el juego y se levantar. O sea, se levanta del internet pero a veces vienen con problemas. ¿Por qué? Porque también se tarda tanto en en subir la WAN. Hablando de failover, o sea, tienes dos enlaces en el mismo equipo. ¿Por qué tarda más o menos entre 10 a 15 segundos para hacer un cambio de un de un link al otro link cuando se corta? Sí. ¿Sería eso? Sí, esa es la pregunta. Ok. Si hay algún complemento igual puedes seguir preguntando después pero solo quería entender una pregunta. ¿Sería esa entonces la próxima pregunta? Sí, sí, esa es la pregunta. ¿Utilizas microtec para ese failover que me decís? Sí, una pregunta. Ok. ¿Failover qué sería? sería con una traducción así, digamos, de mi traducción, fail sería falla y over sería sobre, superar, ultrapasar. Tiene mucho significado la palabra over en inglés. Pero en el contexto sería más o menos superar una falla. O sea, aprueba de falla. Estás preparado para una falla. Y el failover sería eso. Si tengo una falla con un enlace, el otro enlace levanta automáticamente esa falla de manera automática. ¿Por qué uno quiere hacer un failover? Justamente para evitar cortes. Evitar cortes al cliente final. Si yo tengo dos enlaces de internet, cualquiera de los dos se puede cortar. Si se corta el principal que pase al secundario o si los dos están funcionando simultáneo, uno se cortó que siga funcionando en uno de los enlaces que está funcionando bien. Por eso uno utiliza failover para reducir cortes en el ISP. El failover tiene dos pasos, dos etapas. La primera etapa es de identificación. Digamos que la primera etapa es de identificación y la segunda etapa es de acción. Primero identifico, después tomo una acción. imaginemos un incendio. El primer paso de un incendio es identificar el fuego. Empezó fuego ahí, el primer paso es identificar hay fuego. Ok, ya identifique. ¿Y ahora qué hago? Depende. Si tengo matafuego, voy, busco matafuego, apago. Si tengo agua, le tiro agua. Si no es un fuego eléctrico. Si no, llamo al bombero. Hay varias cosas que puedo hacer. hablemos entonces del primer paso. Me dijiste que tarda entre 10 y 15 segundos para cambiar de enlace. ¿Será que ese tiempo de demora está en la primera parte? ¿Tarda para identificar o tarda para ejecutar la acción? Yo creo que tarda para identificar. ¿Por qué? Imagínense, si un enlace pierde dos o tres paquetes, ya, uy, se cortó el enlace, vamos a cambiar al otro. Pero en realidad no se cortó, solamente perdió dos o tres paquetes. Entonces, a propósito, me imagino que la forma de identificar, el primer paso, forma de identificar ese enlace, si hubo un problema que estás utilizando, debe ser a través de la función check gateway, que está ahí en las rutas. Y p roads, hay una función ahí, check gateway. esa función hace un chequeo cada 10 segundos. ¿Cómo sería? Hace un chequeo cada 10 segundos, hizo un ping, no, perdió paquete, todavía no tomo una acción. Opa, yo perdí un paquetito. Digamos, salió uno ahí, no quiere decir que hay fuego. entonces, voy a esperar el próximo ping de acá a 10 segundos para verificar realmente de qué está cortado ese enlace. Y ahí es donde tenés, si tenés que tener dos pings, tenés un espacio entre 11 segundos y hasta 20 segundos para que el check gateway identifique de que un enlace se cayó. Este sería el tiempo y el motivo por el cual tardes ese tiempo. Es proposital. Por eso justamente tardes ese tiempo. Entonces, cuando verifica de que el enlace realmente está caído, cuando verifica dos veces, ahí toma la acción que en tu caso debería ser inhabilita esa ruta y habilita la otra. Así yo dejo de salir por ese enlace y empiezo a salir por este. Esa acción es instantánea, tarda menos de un segundo. Se inhabilita la ruta y a partir de ahí todos los paquetes van por la otra. ¿Cómo hago para solucionar? No es solucionar, porque no sería un problema, pero si yo quiero que ese tiempo sea más corto, ¿cómo hago? Puedes utilizar otra herramienta que no sea el check que identifica más rápido, que es la herramienta NetWatch. Incluso hice, en estos días hice un video hablando de NetWatch y hablo del cambio de rutas con NetWatch. Solo que recomiendo hacer el failover avanzado verificando DNS con el NetWatch. O sea, una combinación del video que tengo de failover avanzado pero con NetWatch. Porque así haces la verificación completa. Eso en caso que quieras que tu cambio sea con menos de 20 segundos, con menos de 10 segundos, 5 segundos, el NetWatch es peligroso. Perdió un paquete, uy, cambia de ruta. Y si el enlace es inestable, el cambia, vuelve, cambia, vuelve, cambia, vuelve, cambia, vuelve. En vez de conseguir una solución, está en realidad teniendo un problema en su failover. ¿Ok? Ese es el motivo por el cual tarda entre 10 y 20 segundos para cambiar de enlace cuando se corta. ¿Por qué tarda entre 11 y 20 segundos para estar seguro de que ese enlace se cortó? Bueno, no quedó muy... ¿Quedó claro? Sí, no quedó muy claro tu respuesta. Tengo que hacer otra pregunta. Tenemos tiempo todavía si tenemos preguntas. Venga, hacer otra pregunta. ¿Qué se recomienda más? ¿Vender megas o vender un servicio? ¿Vender megas o cómo... A ver, quiero entender un poquito más. Lo vendo. El cliente siempre se pregunta, bueno, ¿cuántos megas se me brindan? Bueno, le voy a decir, bueno, yo estoy vendiendo 10 megas por un precio, pero cuando le dices que también vendes un servicio, que por lo menos el servicio es que pueden consumir 20 megas, 30 megas, 40 megas si necesitas al mismo precio. Entonces, bueno, nosotros vendemos un servicio que si necesitas 20, 30, 40 megas lo puedo utilizar sin... ninguna dificultad. Un cliente siempre te pregunta, ¿cuántos megas brindas? Un ejemplo, y ahí le decís 10 megas. En algunos casos te dice, ah, pero vos me das 10 megas y el otro proveedor, proveedor X, me da 30 megas por el mismo precio. O sea, hace una comparación. Hace una comparación. Y ahí le decís, sí, pero nosotros no brindamos solamente megas, brindamos un servicio, brindamos algo más, o sea, tenemos más que megas. Eso es lo que me comentaste. Sí, eso. Y la pregunta es, a ver si entendí, la pregunta es, ¿qué opino yo al respecto de decirle al cliente que brindas un servicio más que megas? ¿Es eso? Sí, ¿qué más recomendable? ¿Qué más favorable para el cliente, para nosotros? Bien. Ok. Como siempre, hay que entender algunos conceptos antes, ¿no? Antes que venga mi respuesta. Me parece que el punto clave ahí que el cliente compara es el precio. Ah, por el mismo precio con el proveedor tal yo tengo tantos megas y este con tanto, tu mismo precio yo tengo solamente tantos megas. El punto de comparación ahí es el precio, me parece. ¿Y cómo funcionan los precios? Eso funciona, eso es para cualquier mercado, ¿sí? Eso es para cualquier negocio, incluso si un dueño de un, 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 un lavador de auto me está mirando ahora, ese concepto sirve para todos los negocios. ¿Cómo funciona el precio? El precio, para definir el precio de alguna cosa, siempre se utiliza un comparable. Voy a dar un ejemplo. Digamos que la leche en sus países cueste un dólar. Me voy al mercado y la leche está ahí un dólar. De repente, yo me voy al mismo mercado que siempre voy y la misma leche está dos dólares. O sea, un 100% de aumento, carísima quedó. No, esa leche está cara, esa leche está cara, está cara, está cara. Y me voy a otro mercado a comprar la misma leche, la misma marca y también está dos dólares. Y en otro mercado también está dos dólares. La leche que estaba cara en el primer mercado dejó de ser cara porque viste que en todos está dos dólares. Entonces, puedes reclamar que hubo un aumento, pero ya no puedes decir que fulano me está vendiendo caro, el otro me está vendiendo caro. No, todos se están vendiendo al mismo precio. Entonces, hay un comparable. Si yo tengo un producto, fíjense bien, si yo tengo un producto o un servicio que se puede comparar con otro, yo tengo que respetar el margen de precios. Ese punto es el más importante de la respuesta. Si yo tengo un producto o un servicio que se puede comparar con otro, que sea parecido, que tenga forma de comparar, el precio que vas a aplicar tiene que ser parecido. Podés poner un 10% más, un 20%, un 20% menos, pero ahí se define dónde quiero llegar con eso. Mientras tu servicio se pueda comparar con otros, vas a tener siempre la pelea y la lucha, la guerra de precios. Siempre. Siempre. Este es el problema en realidad. De que se pueda comparar tu servicio con el otro, ese es el problema. Es lo que llamamos de commodity. Son productos y servicios que son comunes. Hay varios, hay varias marcas, son todos iguales, luego el precio no puede ser muy diferente. ¿Cómo se hace para solucionar eso entonces? es exactamente lo que me dijiste. Aclararle al cliente que uno brinda más que megas, porque megas se puede comparar, como la leche. Una caca de leche con un litro, leche entera de un litro. Me voy al otro lugar, leche entera de un litro, se puede comparar. Es la misma cantidad, megas, se puede comparar. 10 megas, 10 megas, ¿estás de acuerdo que se puede comparar? Es lo mismo. 10 y 20 se compara, son números. Este es el problema, que se puede comparar. La solución es crear algo que no se pueda comparar, que sea único. Aclararle al cliente que tenés un servicio más que megas, este es el camino, pero antes de eso hay que crear este servicio. Entonces, para seguir la respuesta te hago yo una pregunta. Yo como cliente, yo soy Warley, me mudé a tu ciudad y estoy comparando ISPs, quiero contratar a alguien. José, ¿por qué yo Warley tengo que contratar tu servicio de internet y no tengo que contratar de los otros? ¿Por qué el tuyo? ¿Por qué tiene que ser el tuyo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero nosotros unamos un servicio que prácticamente es las 24 horas. Si necesito una llamada, si necesito un cambio de clave, soporte técnico, vamos a estar inmediatamente solucionando el problema, cualquier solución. Y también brindamos una velocidad que la cual se pueda conectar, se pueda consumir 20, 30, 40 megas con el Kexai, nosotros le podemos progredar, es decir, 10 megas, pero con el Kexai puede subir, puede consumir 20, 30 megas si lo necesite. Entonces, yo creo que la atención al cliente y la respuesta rápida, yo creo que es satisfactoria y lo que desean los clientes. La atención, la atención más que todo. Porque si le dan un servicio a un cliente, pero la atención es súper mala, el cliente no va a no va a querer eso. Pero si la atención es buena, y uno está pendiente del cliente, entonces eso es lo que va a querer el cliente y se va a sentir conforme. Bien. Se bajó un poquito el audio y después subió y ahora está ok. Pero yo escuché, yo escuché completo. Bien. Quizá lo que te tengo para decir ahora no sea, igualmente en la grabación va a poder escuchar me imagino que va a ingresar de vuelta y ya va a tener el audio, pero mientras tanto voy. Me pasa que me hacen llamadas, me hacen llamadas y cuando me hacen la llamada se porta el audio. Ah, ahí está. Ok. Al menos ya descubrimos el motivo. Entonces, la respuesta que dije es que la respuesta es como si fuera un médico. Muchas veces el remedio tiene un gusto feo, pero el objetivo es bueno. ¿Está? Yo por mucho tiempo pensé eso también al principio. cuando conecté a mis primeros clientes yo les decía, pero yo atiendo, yo brindo un soporte, yo brindo una atención, pero si vamos a analizar bien, por más que tu competencia, por más que las empresas en tu zona no lo hagan bien, no brinden un buen soporte, no brinden una buena atención, para cualquier producto o servicio, la buena atención y el buen soporte es obligación, es lo mínimo que la empresa tiene que hacer para atender a un cliente, es obligación, o sea, yo no estoy diciendo que esto, que no tenés que hacerlo, sí, hay que hacerlo y atender lo mejor posible y brindar el mejor soporte posible, solo estoy diciendo que no se puede usar eso como un diferencial, y si yo te digo sí, pero el otro proveedor también brinda un buen soporte, también brinda una excelente atención, el tuyo brinda buena atención, el otro también brinda buena atención y ahí me dijiste otra cuestión al respecto de los megas, que si vos le vendés un plan de 10 megas, en algunos momentos él puede utilizar 20, 30, 40, en caso que esté disponible, sería eso, eso sí, ni tu competencia no hace eso, eso sí sería un diferencial, sería una cosa que solamente ustedes hacen, pero, ya que preguntaste eso, vamos a llevar un poquito más a fondo, ¿se puede copiar eso? ¿tu competencia puede copiar eso de manera fácil o es muy difícil de copiar o es muy casi imposible de copiar? Si a partir de mañana tu competencia quiere hacer lo mismo que está haciendo de brindarle más megas, ¿se puede? Claro, claro que eso puede. ¿se puede? Entonces, a pesar de que eso sea un diferencial tuyo, es fácil de copiar. Mira que ese tema de un minicurso que hice solo aparte de eso que estoy preparando, pero ya vamos a empezar a hablar acá. Entonces, ¿qué te recomiendo para que a partir de este día no te compare en más? Crear algo único, algo que solamente vos podés tener. Voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué hice yo? Yo sufría lo mismo, yo recomiendo cosas que hago, yo no voy a decir saltá ahí y yo no salto. Entonces, ¿qué hice yo para solucionar eso? Los clientes comparaban, ah, los megas, los megas, los megas. Ok, entonces empezamos a crear, hicimos reuniones y reuniones y reuniones para tener ideas y pensar cómo podemos hacer para que dejen de compararnos, que los clientes dejen de compararnos. Y ahí empezamos a crear servicios, como vos dijiste, servicios, pero varios servicios, cosa que si alguien quiera copiarnos, en algunos de ellos se puede, en algunos no, pero va a tener mucho trabajo. O sea, ya está muy atrás, va a tener que arrancar de cero para copiar en todo. Nosotros empezamos a reemplazar los routers en las casas de los clientes y brindamos control de velocidad para el cliente final. Nosotros administramos la red del cliente en caso que él quiera, le cambiamos la contraseña desde la central nuestra del Wi-Fi. Creamos un club, un club exclusivo Wikinauta. Este club nadie puede copiar. La otra empresa puede crear su club pero mi club es mi club. No son las mismas personas, no son las mismas ventajas. Creamos un club, hicimos una tarjeta exclusiva para los clientes que son parte de ese club. Estando en este club tienen ventajas en locales de la ciudad, tienen descuentos, pueden acceder al internet en la calle. Bueno, para que tengas creamos muchas, muchos otros clientes, los otros proveedores no pueden copiar y si copian, copian una parte. Pero no, es imposible copiarlo totalmente. Y de esta forma nosotros salimos de la zona de comparación. Digamos, la leche, la leche de vaca entera, un litro y voy a otro lugar, una leche de vaca entera, un litro. Y nosotros vinimos con leche de cabra. Vinimos con una leche que nadie tiene. Entonces, podemos cobrar 3 dólares. No, pero está caro. Está caro en comparación a qué? Está caro en base a qué? No hay una leche igual, no existe en otro lugar, entonces, este es el valor que tiene y no se puede comparar. Podés decir que no tenés plata para pagar, pero decir que es caro, no se puede, porque no hay comparable. No se puede comparar el producto con otro, luego, es imposible decir que es caro o que es barato. El ult, la cereza ahí en la torta que pusimos fue sacar los megas, pero eso no quiero hablar mucho porque no quiero incentivar eso sin que tengan el conocimiento necesario para hacerlo. Pero hoy, a partir de este mes, del primero de enero, Wiki no tiene más límites de megas. Entonces, otro punto en que no nos pueden comparar. ¿Cuánto está el servicio Wiki? Ah, está tanto. Pero, el otro proveedor me da 10 megas por tanto. Ok, pero nosotros no tenemos megas. No vendemos megas. No te limitamos. Pero, ¿cómo es eso? Y ahí explicamos que él no tiene límites. Si el otro te vende 10, él te está limitando a 10 y nosotros directamente no te estamos limitando. Te estamos dejando volar y ser libre y usar el internet como quieras. resumiendo todo el concepto. ¿Cómo hago para que mis clientes no me comparen con otro proveedor? Porque mi atención, mi servicio es mejor. No es solo megas. ¿Cómo hago, Barley? Tienes que hacer que tu servicio salga de la zona de comparación. Que tu servicio tenga algo único y que venga acá. Que no se pueda comparar. Pero, de verdad, de verdad, algo que sea único que no se pueda comparar. No sé, cualquier cosa. ¿Cuántas cosas? Cuanto más cosas, mejor, ¿no? Pero, ah, no, nosotros si tienes un problema con tu Netflix en la tele, nosotros enviamos un técnico para configurarte. Ah, nadie hace eso. Opa, entonces, es algo que yo puedo hacer para salir de la zona de comparación. Cosa que tus mismos clientes digan. No, el servicio de José no tiene nada que ver con el otro. Es 10 megas, pero, él me viene, me configura la tele, me cambia la contraseña del Wi-Fi. Cuando yo hago pruebas, a veces me llega 20, 30, 40, y yo compro 10. Cuando eso, después de eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, no, no hay comparación. Cuando las personas dicen eso, que no hay comparación, es porque un servicio es muy diferente del otro. No es un detallecito que va a ser eso. Ah, porque el soporte es mejor. Ese es un detalle. Pero para que una persona diga, no hay comparación, tiene que ser muy diferente. Tiene sentido lo que digo, o sea, eso entonces sería la solución que te doy para eliminar esa guerra de comparación y de precios. Cuesta, cuesta tener ideas, aplicarlas, pero vale la pena a largo plazo. Hoy nosotros directamente no entramos en esa guerra, como que estamos jugando en otra, en otra liga, estamos jugando en otro partido. Ustedes están jugando fútbol, nosotros estamos jugando voley, es otro juego, no compares, ok, Wiki es una cosa, los otros proveedores son otra cosa, no compares, por favor, porque es totalmente diferente el servicio. Lo que pasa es que aquí los proveedores le llenan a las personas, le vendes por megas, no, nosotros vendemos 10 megas, nosotros vendemos 15 megas, entonces los clientes, bueno, él vende 15 megas al mismo precio que me vende él a 10 megas, por eso, y por ese detallito tan pequeño, los clientes se cambian a esa persona que le dan, a ese proveedor que le da 15 megas solamente para tener 15 megas, entonces, por lo menos, en mi caso, en mi caso, yo cuando empecé a instalar, yo daba 10 megas, pero, decidí subirlo a 20 megas y aplicarle el BookExide y, en la misma, en el mismo consumo, los clientes consumen más rápido, no tengo ninguna, ninguna queja, y eso es lo que, lo que hace la diferencia también. ¿Y estás de acuerdo que si tu cliente era un dueño de ISP, él iba a entender que no es solo en Mega? Claro, es una pregunta, una pregunta. Un cliente me dijo, pero, tu internet es súper más rápido, porque, el cliente tiene dos televisores, y dice, tu internet es súper más rápido que el que tenía anteriormente, y yo colocaba un, yo prendía y quería ver el televisor y el otro se me paraba, o sea, yo puedo encender los dos televisores en mi teléfono y correr normalmente. Y ese cliente que te dijo eso, ese cliente que te dijo eso, ¿él sabe el por qué? ¿O él solo se dio cuenta? ¿Él observó? No, él no sabe porque, porque en realidad es más rápido el internet. O sea, yo le tuve que explicarlo, yo pensé que nos damos más servicios, más cantidad de megas. Ahí está, ahí está lo que yo quería escuchar. Le tuviste que explicar, justamente, yo y mi equipo, nosotros, a los primeros, los primeros años, nos quejamos mucho tiempo de los clientes, pero eso era un problema de mentalidad nuestra. Por eso yo hablo mucho del mindset, de la mentalidad, porque muchas de las veces la solución está así, está a nuestro alcance, pero el hecho de echar la responsabilidad al otro nos quita la acción. No, yo no puedo hacer nada. Entonces, nosotros decíamos, ah, pero el cliente no entiende, pero las personas no, ah, son ignorantes en un sentido de conocimiento, pero ellos nunca van a entender eso, porque mega, no es solo mega, hay más cosas, pero esas personas no saben. Yo no soy médico, yo no tengo obligación de saber cosas avanzadas de medicina, yo no sé elegir un buen médico, yo no sé elegir un buen medicamento, pero si el médico me explica, opa, ahora yo sé. otra cosa acá que es un principio, algo que deben anotar, cuanto más conocimiento sus clientes tienen, más exigentes van a ser. Cuanto más conocimiento le das, más exigentes van a ser. Y ahí es un dilema, ¿será que querés que sus clientes sean más exigentes? Porque eso va a exigir que mejores tu servicio. Tiene un pro y un contra, pero la ventaja es que el cliente entiende, cuando le educas a los clientes, no solo a los clientes, a los que no son clientes también, cuando les educas, ellos no van a elegir cualquier cosa. Ellos van a pensar muchas veces antes de elegir y probablemente las estadísticas van a contratar de quien les enseñó. Es lo que está pasando ahora. Yo estoy acá, ya estamos acá hace una hora y ¿qué estoy haciendo acá? Estoy educando, compartiendo conocimiento gratuito ¿para qué? Para que ustedes tengan más conocimiento. Teniendo más conocimiento van a ser más exigentes. Hay miles y miles y miles de personas enseñando en internet. Pero cuanto más conocimiento yo brindo, más me van a elegir a mí porque van a tener más conocimiento y van a saber filtrar mejor las personas que enseñan. Y yo quiero causar un impacto real. Yo no quiero sumar horas de visualización en YouTube, yo no quiero sumar números de seguidores en Facebook, yo quiero causar impacto. Para mí es resultado. Y para causar un impacto yo necesito que lo que yo enseñe sea real. Como vos dijiste, yo apliqué y funcionó. Eso es lo que quiero. Lo que te dije ahora de diferenciarse en el mercado, ojalá de acá a un año me digas, Warley, de aquel día yo apliqué y no tengo más problemas con comparación. No me comparan. Yo quiero que de acá a tres meses me digas, Warley, empecé a educar a las personas acá de mi zona. Empecé a publicar videos en YouTube, empecé a sacar folletos explicando cómo funciona el internet. No es solo mega. Y ellos empezaron a buscarme y empezaron a contratarme porque yo les estoy enseñando a ellos. Es lo que hago. O sea, yo recomiendo lo que hago. Entonces, la solución para eso es, si ellos no entienden, ¿qué hay que hacer? Enseñarlos. Da trabajo, lleva tiempo, cuesta, pero a largo plazo es impresionante el resultado. Impresionante. Tenemos clientes en Wiki. El primer cliente en Wiki hasta hoy está con nosotros. Hace siete años y ocho meses el primer cliente hasta hoy está con nosotros. Entonces, no es algo fácil de lograr, pero es posible. Yo digo que es posible porque conmigo pasó. Si no, yo también desconfiaría. Entonces, educar. Yo comencé hace cuatro meses y desde lo que he instalado todavía están conmigo y no se han quejado de nada. No cancelaron. Cuando yo apliqué el Bukexide, eso fue de lo mejor porque la velocidad era más rápida, podían consumir hasta 30, 40 megas y si seguían a una cantidad de tiempo. con cantidad de tiempo y después volvían a bajar a su... Pero era rápido. O sea, y la gente enotó eso, ¿no? O sea, están felices y no tienen ningún problema con eso. Un pequeño detalle que hizo una gran diferencia, digamos. Hizo una gran diferencia. solo para complementar, como que estoy inspirado ahora, a respecto del tema de la educación de los clientes, ¿no? Y de estos clientes que tenés, que me dijiste que ninguno canceló o poquísimas quejas, ¿alguno te dijo me encantó tu internet? Me dijiste que uno, ¿no? Uno dijo, pero más de uno ya te dijo me encanta el servicio a ustedes, es mejor que yo tenía antes. Sí, más de uno. Y ahorita la gente ya sabe, por lo menos los clientes ya saben hacer un test de velocidad al internet, por lo menos. Si yo no tengo una lentitud, le hacen un test de velocidad. Y está bien, no tengo ninguna, solamente me llamo cuando vas a cancelar y se lo ve. Ok. No tengo ningún problema hasta el momento. Lo que quiero recomendarte es, muchas veces el problema por el cual una persona no compra, muchas veces no es el precio, muchas veces no es el precio, no es el porque comparo los megas, pero muchas veces, en realidad por estudios científicos comprueban de que el principal motivo por el cual uno no compra alguna cosa es porque no lo conoce. Es falta de confianza, falta de conocer a la persona. Entonces, es una objeción fuerte y para quebrar esa objeción, ese motivo por el cual tiene miedo a contratarte, podrías pedir educadamente obviamente y voluntariamente a los clientes que están totalmente satisfechos que te digan eso, que puedas documentar eso, sea con un texto, sea con un mensaje, un testimonio. Obviamente, un testimonio voluntario y verdadero. Por favor, me gustaría que me digas la verdad al respecto de mi servicio y te van a decir la verdad porque cuando pedís sinceridad la gente te da sinceridad y estos testimonios verdaderos los malos te van a servir para mejorar y los buenos te van a servir para demostrar a otras personas que tu servicio es bueno. Una cosa es que yo diga mi servicio es bueno. Otra cosa es que otras personas estén diciendo. Eso tiene un poder muy grande. Entonces, eso es un complemento que te recomendaría hacer, utilizar los testimonios de esas personas con el consentimiento de ellas, obviamente, para demostrarles a otras personas la verdad, con integridad siempre, demostrar la verdad de que tu servicio es bueno. Eso va a ayudar mucho en tus ventas. Las instalaciones también que se han hecho es por recomendación del cliente. El cliente te puede recomendar a otra persona y la otra persona te puede recomendar a la otra persona. Es un canal de ventas muy fuerte. El boca en boca es un canal de ventas muy fuerte. Sí. Ellos te pueden, ellos pueden decir no, el internet es muy malo o ellos pueden decir que el internet es muy bueno. Si el internet es muy bueno te van a recomendar, te van a escuchar, te van a, entonces, eso también es el factor. Justamente. ¿Alguna consulta más, José? Nada, yo creo que es pedir dearte las gracias porque yo empecé desde cero, empecé desde cero y me he visto todos tus videos, empecé a consultar todo desde el principio, explicando, lo explicaste muy bien, entendí muy bien y me ha ido bien, gracias a Dios. Yo creo que esa era la única pregunta que tenía que hacer y bueno, a seguir teniendo más conocimiento y siguiendo los videos que me han ayudado a seguir adelante y esperemos seguir, esperemos ya comprar el curso y asesorarme más, aprender más y seguir creciendo. Eso es lo importante, no parar, no parar porque es una jornada, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, es un maratón, es largo y uno tiene que ir constantemente avanzando. lo importante es no parar. Te agradezco mucho, José, por haber participado y bueno, espero haber contestado y subsanado las dudas que tenías. Sí, sí, bueno, para mí es un gusto y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, José. Bien, ahora estamos finalizando nuestro episodio de Mis Preguntas. Si quieres participar, como participó José también, hay dos opciones. Una es al azar cuando empiezo a transmitir en vivo, las personas que se inscriben en el enlace que siempre dejo acá en los comentarios pueden ingresar en el momento, me aparece una lista acá y yo selecciono a alguna persona aleatoriamente para participar en vivo. En algunos episodios ya tengo algunas personas seleccionadas porque ya se inscribieron previamente. ¿Cómo hago para inscribirme previamente, Warle? En el canal de Telegram está un formulario para solicitar una mentoría conmigo en vivo en el episodio de Mis Preguntas. Entonces, de las personas que contienen el formulario, vamos seleccionando algunos y le mandamos mensajes, contactámonos para poder avisar de qué día tendría que estar disponibles. ¿Ok? Así terminamos este episodio y nos vemos a todos, nos encontramos online. ¡Suscríbete al canal!